Sinceramente te lo digo chiquitita Que estoy completamente de ti enamorado Te quiero tanto como no te lo imaginas Todo es perfecto cuando me encuentro a tu lado Estoy ansioso por tenerte entre mis brazos Porque tus ojos, el corazón me han robado Ojitos grandes y de boquita chiquita Esos detalles son los que me han cautivado Tú eres grandota ni tampoco chaparrita Para mí tú eres de toda la más bonita Has hecho de mis días algo maravilloso Por eso tú serás siempre mi consentida Te quiero tanto, quiero tenerte en mi brazo Besar tu boca y recorrer todo tu cuerpo Eres muy bella, también eres una princesa Desde la punta de los pies a la cabeza Eres perfecta tal cual eres chiquitita No cambiaría nada de nada tu belleza Quiero que sepas que por ti yo daría todo Has convertido en alegría Has convertido en alegrías mis tristezas No eres grandota ni tampoco chaparrita Para mí tú eres de toda la más bonita Has hecho de mis días algo maravilloso Por eso tú serás siempre mi consentida